Principios del diseño de interiores Mismo si no estás familiarizado con los principios de base de diseño, será útil que conocieras más a profundidad sobre el tema. Hay quienes tienen la posibilidad de contratar a un profesional y otros prefieren aprender cómo decorar una habitación y hacerlo por sí mismos. Si este es tu caso, estás viendo el video correcto y te prometo que al final tendrás una idea más clara y eficaz de cómo lograr una decoración realmente hecha a tu gusto y necesidades. Una habitación o una casa completa puede lucir como un diseño profesional si escoges los objetos adecuados y sabes cómo distribuirlos. Hay personas que tienen la habilidad para combinar los elementos que tienen alcance. Pero estudiando los conceptos básicos del diseño hará que el proyecto tenga mejor resultado. Puedes ya haber investigado en revistas, internet y tiendas de muebles para encontrar diseños que se ajusten a lo que quieres. Ahora debes concentrarte en llevar esas ideas a la realidad, por ello te comparto un poco de mi conocimiento acerca de los principios de base de diseño y los emplees esperando que tu proyecto tenga el mejor resultado. Antes tengo que hablarte de los elementos del diseño, ya que estas son las herramientas con las que se cuenta para decorar la habitación, es decir, las líneas, formas, texturas, colores y espacios. Veamos de qué trata cada uno de estos elementos rápidamente antes de aprender cómo implementarlos. El color es uno de los elementos más importantes del diseño. El diseño de una habitación puede girar en torno a un color o una paleta específica. También los colores tienen una influencia emocional muy importante dentro del diseño y hay que saber escoger el adecuado. Por ejemplo, en un dormitorio donde se busca tranquilidad se debe favorecer al descanso, por ello utilizar el azul, el amarillo o el verde. En el comedor, favorecer el apetito con los cítricos. Los colores también influyen en la percepción del espacio. Los claros dan sensación de ser el espacio más grande, mientras que los oscuros lo reducen. Líneas en el diseño de interior, estas son las que definen el espacio. Es la forma en la que están colocados los objetos y el recorrido que hacemos con la vista sobre estos. Transmiten orden, elegancia, etc. Las encontramos en el suelo, techo, paredes, puertas, muebles, columnas, arcos, tejidos y más. Las líneas finas transmiten seguridad. Las verticales hacen que un espacio se vea más alto. Las horizontales amplían el espacio a lo ancho y hacen que se vea más bajo. El espacio es la distancia que existe entre un objeto y otro dentro de la decoración. Debe utilizarse para generar balance y armonía en diseño de interiores. Las formas vienen marcadas por las siluetas de los objetos y también por la arquitectura de los espacios, siendo el círculo, el triángulo y el cuadro las formas básicas del diseño de interiores. La textura se percibe a través del tacto y se puede crear un diseño más interesante combinando distintas texturas. Otra manera de emplearla sería utilizando una sola textura y variando los colores. Utilizando texturas distintas es posible agregar profundidad al diseño. Antes te recuerdo que te suscribas al canal. Principios base del diseño. Existen cinco principios de diseño que debes tener en cuenta y conocer al comenzar a decorar. A continuación veremos de qué trata cada uno. Escala y proporción. Estos dos conceptos pueden ser confusos, pero se refieren a dos principios distintos. La proporción es la relación de un objeto con los demás en base a su tamaño. Mientras que la escala se refiere a la relación entre el tamaño de un objeto y el espacio que ocupa. Siempre debe de haber armonía entre los objetos que elijas para decorar y que el tamaño de estos sea apropiado. El balance se refiere al equilibrio visual que hay dentro de una habitación. Para ser más específicos es cómo se distribuyen los distintos objetos en el espacio disponible. Para conseguir un buen balance hay que tener en cuenta el peso que tiene cada objeto y en alternar entre los elementos simples y otros más complejos. También se puede conseguir a través de las formas, texturas, colores y líneas que se emplean. El balance formal, a menudo llamado balance simétrico, crea un efecto de imagen espejada. El balance informal usa objetos diferentes del mismo peso visual para crear equilibrio en una habitación. Énfasis. También conocido como punto focal, se refiere a elegir un objeto que atraiga la atención dentro de una habitación. El área para la cual su ojo sea atraído. Lo que fuera que sea presentado como centro de interés, una chimenea, una obra de arte, un mueble o una pared, debe ser bien enfatizado a fin de que todo lo demás conduzca hacia el área presentada. Puedes añadir el énfasis a un punto focal natural o puede ser creado dentro de una habitación a través del uso efectivo de líneas, formas, colores y texturas. El ritmo subministra la disciplina que controla al ojo cuando se mueve alrededor de una habitación. El ritmo ayuda a la vista a moverse fácilmente de un objeto al otro y crea una armonía que hace que la vista distinga a un todo unificado. Este es creado a través de la repetición de líneas, la forma, el color y la textura. También puede ser creado a través de la progresión. El ritmo progresivo es gradual, creciente o decreciente en el tamaño, dirección o color. Armonía Un cuarto bien diseñado es un todo unificado que abarca todos los demás elementos y principios del diseño. La unidad asegura un sentido de orden. Existe una consistencia de tamaños y formas, una armonía de color y patrón. El objetivo final de la decoración es crear una habitación con unidad y sentido de ritmo. Esto se logra repitiendo elementos, balanceando todo lo largo de la habitación y luego sumando un poco de variedad a fin de que la habitación tenga su propio sentido de personalidad. Demasiada unidad puede parecer aburrida. Demasiada variedad puede causar sentimiento de inquietud. Jugar con los elementos y principios para obtener la mezcla indicada es la clave para un buen diseño. Espero que este video haya sido útil para ti y por favor házmelo saber en los comentarios. También si quieres que hable en algún tema en especial sobre decoración puedes hacérmelo saber. Si te gustó este video suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda que estamos de regreso con un nuevo video. Gracias